Comenzando un nuevo día, una nueva semana y sobre todo una nueva experiencia Seguimos en cuarentena, ya han pasado como cuatro meses encerrados en casa No sé en qué día estamos la verdad, pero eso sí, es lunes y vamos a comenzar con una nueva semana Como ya se ha notado en el título del video, vamos a comer atún Por toda esta semana vamos a hacer variantes con el atún Vamos a ver qué podemos hacer, qué tipos de mezclas para poderlas comer La única mezcla que conozco es con mayonesa, en tacos y va para adentro Y la verdad son siete días, desayuno, comida y cena con atún Vamos a ver qué procede, cómo nos las ingeniamos y ya se sabe en todo el show Así que vamos a desayunar y comenzar con esta semana de puro atún Decidí comenzar con un clásico atún con mayonesa en una tortillita de maíz Y este comienza a ser mi desayuno en este día Así que provechito Después de desayunar nos llegó la hora de la comida, así que vamos a comer Y nuestra comida viene siendo unas tostadas improvisadas con atún y jitomate Que previamente freí el jitomate y luego leche y el atún Y así más o menos quedaron No se ven apetecibles, pero tengo que comer Y esto será mi comida en esta ocasión Aprovecho Más o menos están buenas ¿Qué más da? Llegó la hora de la cena y pues me lo voy a comer así Así que provecho Segundo día, día martes, esto es lo que vamos a desayunar Así que provecho Cuatro de la tarde, hora de la papa, más bien del atún Hora de la comida, vamos a comer más atún en este día Estoy harto Para darle una variedad a esto Compré unas galletas saladas Y le eché el atún sobre de ellas Para poder degustarlas Provechito Ya llegó la hora de la cena Andamos editando un rato Me sobraron galletitas Agarré nada más así el atún Me dio flojera echarlos en un plato Y acomodarlos como hace rato Así que provechito Y muy buenas noches Comenzando con el tercer día Vamos a desayunar Andamos de fodongos Y creo que me voy a hacer atún de nuevo con jitomate Porque sabía muy bueno A pesar de que sabía raro Sabía muy bueno Es lo que vamos a desayunar Terminé preparándome un sándwich Este es el desayuno de este tercer día Se llegó la hora de la comida Y para comer me puse a preparar un poco de pasta Con zanahoria Con zanahoria Atún Todo mezcladito Y yo creo que esto Va a ser la comida de este momento Y la cena de al rato Así que Provechito Está muy bueno Muy bueno Llegó la hora de la cena Vamos a cenar Esto que nos sobró hace rato Por poco me lo acabo Sin duda estaba bien rico Recién hecho Ahorita ya está frío Pasta con atún Así que provechito Mexican power Comenzando con el cuarto día Ya no sé cómo preparar el atún Así que me lo voy a comer así No me queda de otra Provechito Siendo más de las 8 de la noche Apenas vamos a comer Y a cenar a la vez Lo cual me preparé Calabacitas Maíz Con atún Todo mezclado Para La comida Y la cena De este día Y muy a mi estilo Provechito Vamos iniciando El quinto día Día viernes Y no queda más Que comerlo así Ya no se me ocurren ideas De cómo prepararlo Llegó la hora de la comida Y andaba pensando Cómo prepararme el atún Y recordé el video De comiendo huevo Por una semana Y exactamente Vamos a hacer Atún Con huevo Jamás lo he probado De esa forma Va a ser la primera vez Pero siempre hay una primera vez En la vida Así que Provechito Ya llegó la hora de la cena Y ni saben que vamos a cenar Efectivamente Atún Y lo vamos a comer Con totopos Al fin Sexto día de la semana Sabadito Y ya estamos por concluir Solamente un día más Este sería nuestro desayuno De este día sexto Ya he aprendido a abrir la lata Vean Al principio la cagué Pero ya Aprendí Y pues vamos a escurrir esto Para poder Comerlo Ya lo escurrimos Provechito Al fin llegó la hora de la comida Y me preparé Unas tipo sincronizadas Con atún Y un poco de verdura Que viene siendo Zanahoria Papa Y calabaza Llegó la hora de la cena Y vamos a cenar Atún Con Totopos Como la vez pasada Pero estos son diferentes Son estilo nacho Y provechito Y provechito Ah rayos Ahí está No queda de otra Al fin de un puntito Día último de la semana Comiendo atún Estas son las tres últimas latas de atún Para este día Desayuno Comida y cena Vamos a ver Cómo nos las preparamos Porque la neta No quiero comérmelas así Nada más El desayuno de esta ocasión Serían Huevos rellenos Con atún Algo innovador Algo diferente Así que Provechito Llegó la hora de la comida Tomé unas papas servidas Le agregué atún Y me hice unos crocantes O croquetas O no sé cómo ustedes los conozcan Y como buen mexicano Ya saben que Sin salsa No sabe Así que Provechito Al fin llegó la última comida Del día Que viene siendo la cena La última cena De esta semana Comiendo atún Y mi cena Vendría siendo Lo siguiente Me conseguí un chicharrón Le eché Lechuga Y sobre todo El atún Para podérmelo comer Vamos a echarle De nuevo Nuestra salsa Provechito Al fin Concluyó la semana Comiendo atún Una semana interesante Donde me la ingenié Preparando varias cosas Con atún Para podérmelas comer Porque así A seca Sabía raro Al principio Pero luego Me acostumbré al sabor Hasta aquí el video De esta ocasión Espero les haya gustado Si fue así No se les olvide Darme un like Suscribirse Comentar Nos vemos en un próximo video Dios los bendiga Bye Llegó el momento Llegó el momento de los saludos Un saludo A Luis A Sasa A Pancho Y a Claudio De Córdoba Argentina A Efra Rodríguez De Atlehuaxia Tlaxcala A Beatriz A Alexis Y a Carlos Sánchez De San Mateo Huexoyucan A Pancho A Marcelo Ortiz Y Lucas De Argentina A Javier Castillo De Ciudad de México Y a Paulo García De Puebla Un saludo A cada uno De ellos Adiós